Los vamos a recibir con los brazos abiertos y serán testigos de pláticas, de conferencias, de talleres que sin duda vienen a beneficiar el desarrollo a la agroindustria del agave que como todos sabemos es una planta muy noble. Estamos convocando a los agaveros de todo el país para que vengan al estado de Morelos y reciban atenciones desde la Secretaría de Economía, lo que le corresponde desde luego al FILECOM y todas las demás dependencias de gobierno están listos para recibir y los que estamos convocando desde luego para recibir y atender al gremio de los maestros agaveros del estado. Estamos hablando de tequilana, de angustifolia cao y de angustifolias de la región. Esto representa la producción de alrededor de 40 mil litros de destilado anuales. Y una derrama económica de alrededor de 50 millones de pesos. Este sector da empleo alrededor de 20 mil familias. El objetivo de este evento va en dos sentidos. El primero es, como mencionaba Enrique, el poder reunir a personas de diferentes estados en una responsabilidad social de que los maestros mezcaleros, las cocineras tradicionales puedan tener este espacio de convivencia para poder transmitir conocimientos y para poder difundir. Y que nosotros, por ejemplo, este museo itinerante de niños que va a haber, como bien lo decía Enrique, enseñan a los niños a todas las bondades de la planta, no solo como destilado, sino como textiles, artesanías, etc. No puedes amar lo que no conoces.